Hola, soy Sandra Burgos y hoy no te quiero hablar de nada en particular porque solamente he venido a contarte que 30K Coaching estará de vacaciones hasta el próximo lunes, día 9 de noviembre. La razón, que ayer mismo me he enterado de que hoy me marcho a San Francisco y estoy súper ilusionada con este viaje, de modo que lo que voy a hacer es disfrutar del viaje todo lo que pueda y esto implicará que me olvide un poquito de crear vídeos para 30K Coaching, pero no te preocupes porque a la vuelta seguiré creando vídeos como siempre. Espero que no me eches mucho de menos. ¡Nos vemos a la vuelta!